Hola, soy Gerardo García. Vamos a hablar de dos temas que tienen que ver con la República entera, pero en específico con Quintana Roo. Decisiones que el virtual presidente electo será presidente electo formalmente una vez que el tribunal califique la elección. La elección Andrés Manuel López Obrador ha tomado y ha anunciado y que están en marcha. Una de ellas, la principal, tiene que ver en el caso de Quintana Roo con la mudanza de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México a Chetumal. Ayer se anunciaba en una reunión que tuvo Andrés Manuel López Obrador con todos los candidatos que resultaron ganadores en las elecciones del partido Morena, todos gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados federales, les anunció que los programas que había anunciado iban en marcha y que, bueno, en el caso de la mudanza de la sector sería de las primeras que sucedería. Se estima que se van a invertir 5 mil millones de pesos en este cambio. Se ha dicho, hay mucha gente que dice, principalmente en Chetumal, que bueno que eso va a ser algo muy positivo para la ciudad, que va a ser algo benéfico en tanto que podría, podrá modificar y generar una mejor economía en la capital del estado. Yo creo que no es así. Yo creo que en principio el tema de mover la sector a Chetumal va a ser un tema complicado para la industria turística del país. Un tema es bien importante la transversalidad de las funciones, de las políticas públicas y de lo que tiene que ver con trámites incluso. O sea, la gente que va a Sectur, a la Ciudad de México, también va a Semarnat o algunas otras secretarías, algunas otras dependencias. Todavía no se sabe, por ejemplo, qué va a pasar con el Consejo de Promoción Turística de México. Si se va a quedar en México, si se vendrá también para Chetumal o si, ¿a dónde lo moverán? Y la relación que tienen ambos, la Sectur y el Consejo de Promoción Turística de México, es una relación constante, diaria, de mutuo trabajo. Yo creo que, en efecto, Chetumal necesita y el sur del estado necesitan de una inversión mayúscula para generar la economía. Me gustaría pensar que esos cuatro o cinco mil millones de pesos se invirtieran en generar producto turístico en la zona. Que haya decisión política para que, por ejemplo, el aeropuerto de Chetumal pueda agrandarse. Que haya planes que generen economía. No estar soñando con vivir de la burocracia. La otra tiene que ver con el anuncio que hizo también ayer de desaparecer todas las delegaciones federales. Todas. En el plan de austeridad se desaparecerían todas las delegaciones federales en todo el país. Y está nombrando él una suerte de que se llaman coordinadores de planes de desarrollo en cada estado. En el caso de Quintana Roo, quedaría Alejandro Abreu, que es alguien que ha estado, fue dirigente de Morena, es alguien muy cercano a Andrés Manuel, es igual que Andrés Manuel de Tabasco. Él se encargaría de eso. El asunto está aquí, en que todos los recursos federales pretenden catacanalizarse, ya no a través de los estados, sino a través de estos coordinadores generales. Lo cual le daría un poder casi de vicegobernador. Habrá que ver qué pasa, pero bueno, son dos de los temas que desde este momento tenemos que analizar con mucha lupa y no dejarnos llevar solamente por, sí, el gozo de que se haya ganado y de que se haya respetado el voto y de que la democracia haya triunfado. Gracias. Soy Gerardo García. Gracias.